El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a casa. Palabra del Señor. Seguro que todos los que estamos aquí conocemos bien la oración del Magnificat, porque a veces quizás la rezamos con las vísperas. Y quizás hemos profundizado en este cántico que viene del profundo del corazón de María, que parte no de una teoría, sino de una vivencia. Es un cántico indudablemente bello, dulce, lleno de esperanza. La pregunta es, ¿somos conscientes también del compromiso que conlleva este canto? ¿No? ¿Somos conscientes qué supone tomarse en serio lo que está diciendo aquí María? Si Dios es lo más grande de nuestras vidas, si Dios es el soberano, si Dios protege a los humildes y nos sentimos pequeños y acudimos a Él. El cántico de María tiene que reflejarse en lo que hemos leído que hace Ana en la primera lectura. Para ofrecer lo que más queremos, ¿con qué confianza pide Ana aquello que más anhela? ¿Y con qué confianza, una vez lo obtiene, es capaz de entregarlo? Tomarnos en serio la soberanía del Señor, su cuidadoso amor por nosotros, supone saber desprenderse de todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque el Señor nos lo pide. Por tanto, pidamos al Señor que nuestra fe, que aquello que contemplamos, sea cada vez más vivido en nuestras obras, que su amor vaya aflojando estos dedos con los que a veces aferramos todas estas cosas que tenemos, que vivimos, que somos. Así sea. Gracias. 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 Gracias.